Arrancamos este viernes con toda la actitud y con toda la energía con una invitada que Yo les confieso que es una persona que yo admiro de verdad, que ella ya nos había acompañado por acá en el programa hace un tiempito Y que pues yo decidí y nosotros decidimos volver a invitar porque realmente son de sus proyectos que uno dice valen la pena Y está con nosotros Andrea Hurtado de Maquillaje para el Alma, Andrea bienvenida Muchísimas gracias Cami, gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente aquí en el canal Esta es tu casa y nosotros estamos felices de que vuelvas Muchísimas gracias Pues a mi el solo nombre me dice mucho, Maquillaje para el Alma El Alma es tantas cosas, que es Maquillaje para el Alma Andrea Bueno, Maquillaje para el Alma es una propuesta diferente, una propuesta enfocada en la mujer, en la humanidad de la mujer Enfocada en ayudar a esas mujeres que sufren de autoestima baja, de inseguridad y todo esto lo hacemos por medio del maquillaje Esto lo llamamos cáncer espiritual y también trabajamos con cáncer en enfermedad ¿Por qué? Porque utilizamos el maquillaje como terapia Lo que yo trato de enseñarle a las mujeres es que la belleza que tiene cada una es la belleza correcta La belleza que Dios ha puesto en cada una Esto lo hago con talleres personalizados, conferencias de maquillaje para el alma Y talleres ya grupales en donde trato como de ayudarles a las mujeres a aumentar esa seguridad y esa autoestima Aquí estoy viendo como, ¿cómo se llama esto? Brochu, volante, volante, publicidad Y tiene las siguientes frases No me siento linda, no quiero que me miren, no me gusta mi rostro, me gustaría ser como ella, no quiero salir Te ves gorda, no eres linda, no quiero que te maquilles así Frases, André, tan comunes en todas las mujeres que pensaría uno que por más seguras que se vean Hoy en día pienso yo que las redes sociales son un arma de doble filo Y las redes sociales se prestan mucho para vender vidas perfectas Donde de pronto nos metemos al perfil de cualquier persona y son publicaciones de fotos muy bonitas Donde uno diría, la vida de esta niña, la vida de esta mujer es perfecta Y detrás de eso están todas estas frases que yo les leí ahorita Las inseguridades de las mujeres que muchas veces la misma sociedad es la que se ha encargado de fomentar Porque vivimos en un mundo donde lamentablemente la belleza pesa Entonces maquillaje para el alma es una herramienta, es un instrumento Que ayuda a empezar a cambiar de pronto como esa visión con la que venimos ahora y a empoderar a la mujer Así es, lastimosamente cuando nos miramos al espejo Solamente estamos viendo lo negativo, no vemos lo positivo En mis clases siempre les pregunto a las niñas Bueno, cuéntame qué te gusta, qué no te gusta Y qué te gustaría resaltar de tu rostro Créeme, Cami, que sacan más las cosas que no les gusta que las que les gusta Nos tiramos muy duros nosotras mismas Y a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor También nos hacen bullying, pero no bullying conscientemente La familia, los amigos, estás gorda, estás de flaca y eso puede que nos afecte demasiado Así Cami, que yo tengo una propuesta diferente en cómo maquillar realmente el alma Andrea, ¿alguna experiencia que te haya marcado en lo que llevas con el proceso de maquillaje para el alma? ¿Alguna mujer que haya llegado y que tú sientas que la hayas podido ayudar, que haya podido progresar por medio de maquillaje para el alma? Que tú digas, llegó una y ha evolucionado para bien Claro que sí, llegan mujeres con muchas inseguridades Mujeres también con enfermedades terminales Me ha tocado estar con mujeres con VIH, mujeres con cáncer Y realmente saber que el maquillaje es una terapia tan linda Que ellas se empoderan y se aceptan tal cual son Y bueno, empiezan a vivir su vida de acuerdo a cómo está en ese momento Entonces, es la idea de darles y brindarles seguridad Y realmente sí, o sea, cambia ese aspecto ¿Qué hay detrás de Maquillaje para el Alma? ¿Quién es Andrea? Bueno, Andrea es una mujer apasionada por el arte, por el color Vengo de una familia de artistas Mi papá era pintor Yo, pues, de profesión soy farmacéutica Especializada en piel y productos dermatológicos Y bueno, un día me entró la locura Y dije, voy a renunciar un viernes en la tarde O sea, me dio solamente cinco minutos Así como hoy, un viernes en la tarde Sí, yo creo que voy a cumplir más o menos un año de haber renunciado Dijo, voy a renunciar, llamé a mi jefe y le dije Jefa, voy a renunciar Andrea, estás loca Pero pues, no tienes un mundo en la parte del maquillaje Y yo, no me interesa Realmente quiero luchar por mis sueños Y quiero luchar por las personas que lo necesitan Así que, les voy a describir brevemente Cómo realmente maquillo el alma Maquillo el alma con unos productos esenciales De la marca Andrea Hortado Makeup Lo primero que hago es aplicar Unas buenas sombras de amor propio Las difumino muy bien Para que estas puedan quedar también muy bien impregnadas Lo segundo que hago Es aplicar una pestañina en forma de zig zag Que genere poder y valentía Lo tercero es aplicar una base en tonalidad aceptación Por cuarto, aplico un labial en tonalidad seguridad Y bueno, por último Que no puede faltar el highlight Yo creo que a todas les encanta el highlight El iluminador Coloco iluminador para poder resaltar La verdadera belleza que es la mujer La belleza interior Ese brillo interior Y bueno, ya cuando nos miramos al espejo Realmente descubrimos la belleza que hay en nosotros Y aceptamos la belleza tal cual es Y nos queremos tal cual Dios nos hizo Acabas de decir una palabra que me parece muy importante Aceptación ¿Qué es la aceptación y cómo se maneja En materia espiritual la aceptación? Querernos tal cual somos Realmente a veces nos quejamos por nuestros ojos Nuestra boca, nuestro rostro, nuestro cuerpo Pero bueno, es la belleza que Dios nos dio Es la belleza correcta Yo enfoco mucho a las mujeres y les digo Bueno, ¿qué tal que hubieras nacido Con una malformación en tu rostro? O que no pudieras ver, oler, sentir Y ahí eres como que wow Como que quedan Es verdad Estoy muy desagradecida Así que la idea es aceptarnos tal cual somos Y por medio del maquillaje Resaltar la belleza natural que Dios nos dio Que de pronto por inseguridades Se ha mantenido como retraída Que el maquillaje sea como ese medio Por el cual yo me siento más segura Y por ejemplo, si no me gusta No sé, X cosa de mi nariz o no sé qué Por medio del maquillaje Lo puedo resaltar O lo puedo hacer ver de una manera más bonita Que me haga sentir más segura Claro que sí Lo que yo hago es enseñar a las mujeres La técnica adecuada Entonces en maquilla para el alma Hay tres módulos Primero maquilla tu alma Conoce tu piel Y toda la parte del maquillaje ¿Por qué? Porque si no nos gusta algo en nuestro rostro Los ojos porque están muy pequeños Son muy grandes Somos un poco cachetoncitas O nuestro labio no nos gusta Yo les enseño a todas la técnica La técnica adecuada para cada tipo de rostro Para que ellas realmente puedan decir Wow, es que mi rostro es bello Es como si viéramos un lienzo Un cuadro blanco y negro y a color ¿Cuál resalta más? Creería aquel de color Pero sin decir que el blanco y negro Deja de ser feo Y me da rabia cuando las mujeres dicen Es que es fea o soy fea Ninguna mujer es fea Todas las mujeres somos hermosas Yo quiero que le hagan un No sé, yo aquí estoy embobada a Cami Mirándole el maquillaje en los ojos a André Si le pueden hacer como un planito André y tú nos puedes cerrar los ojos Para que vean la belleza Miren que bonito Parece como una, como sirena Como ese toque Porque tiene un brillante muy bonito Y entonces como cuando uno se acordaba Como de pintar sirenas Sí Más o menos como ese toque Yo soy una mujer muy arriesgada Me encanta el color A mí me encanta la diversidad O sea, no siempre aplicarme colores tierra No, porque el maquillaje también es alegría Es como si tú ves un cuadro Todo café El café evoca elegancia Pero yo soy una artista Y vengo de familias artistas Así que me encanta combinar colores, técnicas Hay mujeres que me dicen André, yo me puedo aplicar un labial rojo en el día Claro, te lo puedes aplicar Te puedes hacer un Me puedo hacer un ahumado en el día Si no se pudiera Yo estuviera jodida Yo solo me hecha el labial rojo También es amante Del labial rojo Literal, mi boca siempre se verá roja No, y ese rojo evoca seguridad Y yo les digo Si tú te sientes bien Con ese color Aplícatelo Así sea en el día O en la noche La idea es eso También muchas me dicen André, es que a mi pareja no le gusta Cómo me pinto Cómo me pinto los labios No, es que lo que importa Es que te guste a ti No nos debe importar Lo que piensen los demás Así es Ahorita mencionabas Ante el tema De que también trabajabas Con mujeres No solamente cáncer espiritual Sino cáncer La enfermedad Con estas mujeres Que tienen cáncer ¿Cómo es todo el tema Del maquillaje? Porque pues me imagino yo Que los productos Con los que las maquillas No deben ser los mismos O no pueden ser los mismos Con los que se aplican A las demás personas Entonces ¿Cómo es este proceso? Sobre todo Para el tema de las pieles Porque hay piel mixta Hay piel grasa Hay piel seca Hay todo tipo de piel Hay piel que es propensa A brotarse Hay propensas Alergias Y todos tenemos una piel Muy distinta Claro que sí El tema de piel Es un tema delicado Que ojalá Todas las maquilladoras Conocieran a fondo Este tema Porque tenemos Varios tipos de piel Por ejemplo Las mujeres En proceso de quimioterapia Tienen un tipo de piel Muy sensible Que hay que hacer Hay que prepararlas Con productos Para piel sensible Productos hipoalergénicos Y hacerle una técnica De maquillaje Muy diferente Por ejemplo Una mujer En proceso de quimioterapia No le podemos aplicar Colores muy oscuros ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer Es generar vitalidad En esta paciente Darle vida Darle vida Tonos rosas Tonos pasteles Y igual El resto de mujeres Tienen también que cuidar Primero Su lienzo O sea su piel Con buenos productos Dermatológicos Para poder pasar A hacer la técnica De maquillaje adecuado Que a veces Gastamos mucho El maquillaje Pero descuidamos Lo más importante Que es la piel No y es importante Tener en cuenta Que la piel es un lienzo Y hay que cuidarlo Porque es que No necesariamente Lo más costoso Es lo mejor Y sobre todo Farmacéuticamente hablando Que yo el tema También sé un poquito Porque mi mamá Es farmacéuta Y la gente cree Que lo más costoso Siempre va a ser lo mejor Y no eso no es verdad Lo importante siempre Es cuidarse la piel De la manera adecuada ¿Cómo debe ser Como ese proceso De antes Durante Y después Del maquillaje? Bueno Es muy sencillo Solamente debemos De tener una buena Limpiadora Tener un buen Hidratante Humectante Y protector solar En la mañana Antes Obvio De maquillarnos Debemos de limpiar Muy bien nuestro rostro Aplicar hidratante En todo el rostro Y humectante En la zona Del contorno Del contorno De ojos Hay una gran diferencia Entre hidratar Y humectar Que la gente Confunde un poco Esto Hidratar Es proporcionar Más líquidos Más vitaminas Y humectar Es hacer como Una capa Para que no se pierda Al agua O sea El humectante Es mucho más denso Y luego Que no falte El protector solar ¿Por qué? Porque los rayos UV Están afectando Mucho la piel No solamente Manchas No solamente Pecas El cáncer de piel Así que Esa es la idea Bueno Número uno Limpiar muy bien Las brochas ¿Por qué? Porque las brochas Albergan demasiadas bacterias Así que De nada vale Yo limpiarme bien El rostro Si yo tengo Pues yo creo que Yo nunca me había lavado La brocha Bueno Te invito a que la laves A que la laven Cada ocho días La verdad no Sé que hay que hacerlo Pero no lo hago Y además Ni siquiera sé Cómo se organizan Las brochas Cómo se lavan Cómo es el proceso Porque la verdad Uno ve la brocha Y uno es como Ay sí Qué afán Listo Chao Les cuento Un datico Una brocha Puede tener La misma cantidad De bacterias Que un cepillo Para el excusado Para los que no saben Que es excusado Es el baño El sanitario Entonces ¿De qué vale Que yo me limpie El rostro Si yo realmente No estoy cuidando Los implementos Que son las brochas Las brochas Albergan demasiadas bacterias Porque son cerdas Y las cerdas Están húmedas Por la base En fin Y igual Tenemos bacterias En nuestra piel Y todos los días Estamos en ese proceso Bueno Ella va a tener pesadillas Esta noche Ya me di cuenta ¿Cómo puedo limpiar Mis brochas? Bueno Es muy fácil Hay brochas De pelo natural Y hay brochas De pelo sintético Las brochas De pelo natural Se lavan Con un jabón De pH neutro Puede ser un Johnson Amarillo Y las brochas De pelo sintético Con un jabón antibacterial El que tengamos En nuestra casa Lo más importante Es no mojar Bueno Aquí les voy a hacer Como una demostración Como si esta fuera La brocha Estas son las cerdas Y esta es la virola Y el mango De la brocha Debemos de cuidar Muy bien En no mojar El cuerpo de la brocha ¿Por qué? Porque la brocha Viene ajustada Con una pega Y la podemos desajustar Así que lo ideal Es coger la brocha Y lavarla Solamente en la parte De las cerdas Hacemos movimientos Circulares en la mano Enjuagamos Y la ponemos a secar En una toallita al sol Por ocho horas ¿Y eso no queda muy tieso Después de la lavada? No, no, no Como tostado Ya después de uno Volverse a echar Y sentir que Que le quedó Un rachado De la piel Bueno El proceso de secado ¿Cómo es? Bueno El proceso de secado Es muy sencillo La brocha O sea Como que tratamos De quitarle Todo el exceso De agua La ponemos en una toallita No así Sino en forma Pues acostadita Para que obvio No se vaya a ir el agua Al cuerpo de la brocha La ponemos acostadita En una toallita Y la ponemos al sol Si quedan tostadas Bueno Diría yo Que están utilizando Unas brochas De muy mala calidad Pero por lo general No van a quedar Ni tostadas Ni nada Van a quedar muy limpias Y van a quedar Aptas para Poder aplicar nuevamente Los productos André ¿Cuánto debería uno De lavar sus brochas? Las brochas Se deben de lavar Cada Bueno Si tú solamente Estás utilizando El maquillaje en ti Cada 10-15 días Yo que estoy maquillando Constantemente Las debo de lavar Todos los días Y entre cada clienta Las lavo Con un desinfectante Antibacterial ¿Por qué? Porque lo más importante Es cuidar La salud De la piel De mi clienta Hay personas Que maquillan Todo el día Con las mismas brochas Y lo que hacen Es generar infecciones O sea Yo tengo de pronto Acné La bacteria Que causa el acné Y maquillé a Cami Luego maquillé La otra Cami Y lo que hago Es infectarlas O causarles Una infección En el ojo O un herpes En fin Cualquier infección Yo te confieso André Y se lo he dicho A Cami Cuando a mi Hoy tengo un maquillaje Muy suave Pero cuando para el programa Pues me hacen un maquillaje Más elaborado O cuando por X o Y motivo Me tengo que hacer Un maquillaje muy elaborado Yo no puedo dejarme El maquillaje Todo el día Porque si me lo dejo Todo el día En la noche Cuando me lo retire Mi piel es muy sensible Entonces Voy a tener de pronto Un brotecito alérgico O cualquier cosita De pronto un tip Para las Por ejemplo Yo Llego a mi casa Y puedo llegar ahorita A las 5 de la tarde O no sé Cualquier día A la hora que llegue Inmediatamente Me desmaquillo Yo no soy como que Espero hasta la noche Para desmaquillarme No inmediatamente Llego a la casa Y me desmaquillo Pero un tip Porque muchas veces Uno no puede esperar Uno no puede llegar A la casa temprano Y desmaquillarse Inmediatamente Sino que le toca pues Esperar a que llegue La noche Y desmaquillarse De pronto Que consejo nos puedes dar Para evitar Que a los televidentes Y a mi me pase Lo que me pasa Bueno Lo que hay que hacer Es preparar muy bien La piel Aplicar los productos Que necesita cada piel ¿Por qué? Porque si tú me dices Que tienes una piel Más bien sensible Y es una piel Que se brota Con el maquillaje Entonces hay que evaluar También El tipo de maquillaje Si es un maquillaje Si es un maquillaje muy denso Un maquillaje muy cremoso Que está haciendo Que tus poros Se tapen Prepararlo muy bien Entonces Si no tienes La piel seca Aplicar un buen Astringente Aplicar una base Que sea de toque seco Que no vaya De pronto A hacer una capa Muy pesada Porque eso es lo que Está pasando Te vas a brotar Yo le digo A todas las televidentes Que se laven Su rostro Siempre en la noche Porque por un día Que no se laven El rostro Son cinco días De envejecimiento Así que hay que dejar También respirar Esos poros Que se oxigenen Hay muchas que dicen Es que tengo Mis poros Muy abiertos O sea, dilatados ¿Qué pasa? ¿Por qué es? Hay que mirar Si es que no me estoy Lavando mi rostro No estoy dejando Que mi rostro Se oxigene Y que mi piel Pueda respirar Ve a Cami ¿Está apuntando Los consejos? No, pues si me vieran La cara que llevo Haciendo todo este tiempo Estoy calculando Cinco días ¿Cuántos días Llego de envejecimiento Por Dios Dentro del proceso Ven, pero yo quiero Saber una cosa Con respecto Otra vez al maquillaje Para el alma Esto es muy válido Que muchas personas Sientan su autoestima Baja Sientan que Que su autoestima No se puede llegar A los niveles Que uno desea Pero que tú le ayudas De esta forma Mucha gente está diciendo Bueno, ¿y dónde consigo a Andrea? ¿Cómo la localizo? Dinos Dinos dónde te podemos localizar Y cómo poder saber más Del tema de maquillaje Para el alma Bueno, lo que yo estoy haciendo En este momento Es que estoy haciendo Un programa Que va a salir en YouTube Se llama Maquillaje para el alma Programa Me pueden encontrar En las redes sociales Estoy como Andrea Hurtado Makeup Y de ahí Ya se desprende El link Para el otro Instagram Que es del programa Maquillaje para el alma Lo que yo hago Es que Trato de ayudar A esas personas Que me llaman Me hablan Y me dicen Bueno, André Sufro de inseguridades Autoestima baja O por ejemplo Mi hija Es insegura No se quiere Está pasando Por un momento difícil Me contactan Y bueno Ya Nos ponemos de acuerdo Para poder realizar Este taller De maquillaje para el alma Esos talleres Tienen un costo Pero yo ¿Qué hago también? Yo hago conferencias Gratis Para empresas Y para personas Que realmente Necesiten De la ayuda De maquillaje Para el alma Lo que hago Con el programa Es que De forma social Trato de ayudarle A todas esas mujeres Que necesitan De maquillaje para el alma Me grabo el programa Con ellas Obvio Ellas deben aceptar Unos términos Que la historia Se pueda conocer ¿Para qué? Para que Las otras mujeres Aprendan De lo que ellas Están viviendo Multiplicar el proceso Multiplicar el proceso Esto se hace De forma gratuita O sea La persona que está En el programa De maquillaje para el alma No va a tener que pagar Absolutamente nada Solamente compartir Su historia Y bueno Ayudar también Con esa historia A muchas mujeres Que lo necesitan En el Instagram De maquillaje para el alma Pueden ver Como todas las pautas Para poder participar De maquillaje para el alma Andrés Una pregunta Que no No, más bien Una pregunta No, una petición Los televidentes Que nos están viendo Las mujeres Que nos están viendo ¿Qué obsequio? ¿Qué regalo? ¿Qué van a poder Obtener de maquillaje Para el alma? Bueno Voy a obsequiar Un taller Personalizado De maquillaje Para el alma Yo me lo quiero ganar No Camila Usted hace trampa Esto es para nuestras televidentes O para los chicos Que nos están viendo Y se lo quieren regalar A algún familiar Una chica que quieran Invitarla a este hermoso regalo Que nos acaban de dar en vivo Un taller de maquillaje Para el alma Y para las mujeres Que de pronto están Un poquito comunidades Diciendo Es que Andrés Solamente me va a maquillar El alma No, yo les voy a enseñar A maquillar el alma Y también el físico Ok Van a salir radiantes De la clase Que bien Bueno ¿Cómo hacemos este sorteo? ¿Por redes sociales? Por redes sociales Claro que sí Que las personas Que quieran participar Nos escriban Nos escriban A nuestras redes sociales Magazine Tu punto de encuentro Por Facebook O M tu punto Por Instagram Y que digan Que quieren participar En el concurso De maquillaje para el alma Por favor Cuando digan Que quieren participar Que hagan un tag Con el arroba O Andrea Andrea Que ahí tenemos La red en este momento Yo que no veo nada Maquillaje para el alma Andrea O maquillaje para el alma Aquí un bajo Programa Bueno Igualmente En el Instagram De tu punto Les vamos a dejar El Instagram De Andrés Y la publicación Donde ustedes Pues van a poder estar Comentando Para que se ganen Este taller de maquillaje Para el alma Yo estaría ya Super pendiente De la publicación Para empezar a escribir Y ganar Así que a participar Rápido Porque maquillaje Para el alma Es una experiencia Inolvidable Una experiencia Que nos llena Demasiado el alma Y créanme Que salen De la clase Con otra visión Muy diferente Qué rico Bueno Ahí tienen Y pues se nos está Como acabando el tiempo André Regálanos de nuevo Tus redes sociales Para recordárselos A los televidentes Y una invitación Así cortica Para que se animen A participar Bueno Les recuerdo Las redes sociales Estoy como Andrea Hurtado Arroba Andrea Hurtado Makeup Y como maquillaje Para el alma Guión bajo Programa No se pierdan De vivir Esta experiencia Las niñas Que se quieran Inscribir Y bueno También a las parejas Que le quieran Hacer este regalo A sus novias A sus esposas O la mamá A sus niñas ¿Por qué? Porque hay un tema Muy grave De bullying De no aceptación Entonces lo que hacemos Con Maquillaje para el alma Es tratar de empoderar A todas estas mujeres Para que realmente Se crean lindas Y no digan nunca más Soy fea Soy gorda Todas esas frases No quiero que me vean No quiero salir Como empezamos el programa Aceptación Aceptación Así es Un buen maquillaje De aceptación De seguridad De valor De poder Y bueno De muchas cosas más Pues Andrea Mientras tanto Que nos vamos a un pequeño corte comercial Vamos a seguir hablando contigo Un ratico Y ya los chicos de Instagram Mientras tanto Que nos tienen también conectados Vamos viendo De qué se trata El siguiente invitado Ya venimos Y por favor No se despeguen Porque aquí en tu punto De encuentro Vienen más sorpresas